Mi gente, antes de comenzar, pues aquí deseo poner a los 3 ganadores de la dinámica del video pasado. Si desean más dinámicas así de fáciles, ¿qué les parece si llegamos a la meta de 5000 likes? Y si lo logramos, dejen sus ideas en los comentarios que elegiré 3 ganadores más. Recuerden que sus likes me ayudan demasiado para que el video sea más recomendado, y así mismo también los ayudo a ustedes para ganarse diamantitos de los buenos. Y por otra parte, mi gente, el día viernes haré un directo bastante especial por la plataforma de Trovo y bueno, también por YouTube, ya que como muchos deben de saber, me mudaré de plataforma y es el comienzo de algo mejor para todos, en donde en ese directo regalaré 16 trajes de la nueva incubadora Elementos Místicos, y por si fuera poco, también regalaremos pases élites en diferentes salas dinámicas, con invitados especiales como Silocor y Milaneso, mi compadre, qué belleza, ¿no? Así que ya lo saben, vengan el día viernes 20 de mayo a jugar y a ganar con nosotros a partir de las 8 de la noche ahora Ecuador en adelante. Los esperamos. El link en directo a mi nuevo canal de Trovo estará allí abajo en la descripción y comentario fijado. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vitercitos y Vitercracks. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va todo el día de hoy? Por mi parte, todo bien, todo suave, se podría decir. Hace poco hice una encuesta en YouTube en donde les di diferentes opciones de video. Y la más escogida por ustedes fue el de las cosas que Garena debería hacer en Free Fire. Llevo bastante tiempo desde la última vez que subí esta serie en mi canal, así que si tienen ideas interesantes y creen que haga falta, pues de seguro es porque ya están en los videos anteriores, ya que son bastantes, ¿ah? Y siempre hay ideas nuevas que ustedes mis seguidores me saben dar. Para esta ocasión tenemos ideas frescas en base a todo lo último acontecido dentro del juego. Como por ejemplo, y para que se entienda la idea, una de las cosas que Garena debería hacer de manera urgente sería el actualizar los cubos mágicos. Llevan tanto tiempo allí que me imagino que la mayoría de ustedes ya deben de tener al menos 10 de las 17 skins que hay a cambio en esos cubos mágicos. Por mi parte, la verdad es que no me gustan las skins que están ahí en esa vaina de los cubos mágicos, mi hermano. Ya llevo incluso guardando 12 de estos cubos, esperando que actualicen nuevas skins de las últimas Lux Royale del juego que han salido. Y no sé cuánto tiempo más tardarán en actualizar esta vaina y ponerlas. Y bueno, explicándoles eso y poniéndoles el ejemplo de cómo sería todo el día de hoy, pues es que deseo traerles un top 5 de cosas que Garena debería hacer en Free Fire de forma urgente. Ya que con todo lo que está pasando últimamente en el juego, al menos estos cambios crearán una mejor experiencia al momento de jugar. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo que por mi parte no se dedica más y vamos con la intro. Empezando con este bello top, tocaremos un tema que estos últimos meses ha dado mucho de que hablar. La Free Fire Lee y sus recompensas mi hermano. No es secreto que Free Fire a nivel de creación de contenido ha bajado mucho su alcance. Y como claro ejemplo tenemos el mío, que mis videos han tenido una pérdida increíble de audiencia en comparación al año pasado. Y Free Fire junto a su evento más importante que es la Free Fire Lee en vivo, no se salva de esto tampoco. Recuerdo la primera vez que llegamos a una gran meta de espectadores en vivo, la cual fue en la Free Fire Lee de noviembre del 2020, en donde los premios a pesar de no ser los mejores fueron bastante buenos y la gente los logró conseguir, trayéndonos 10 tickets de diamante, 10 tickets de incubadora, un paquete de asesino persa y también el personaje de Dasha. Y la última vez que la comunidad y el evento llegó a la meta puesta pues fue para el 21 de marzo del 2021, ya hace más de un año atrás, donde logramos conseguir estos premios que estamos viendo en pantalla, con la grandiosa cifra de más de 1.400.000 espectadores en vivo mi gente, imagínense esa vaina. Sin duda una locura completa, tanto así que en muchas cuentas de jugadores los premios de la meta les llegaron hasta 10 veces repetidas mi hermano. Pero desde esa vez, las intenciones de volver a llegar a la meta y los premios fueron perdiendo fuerza, tanto así que las últimas transmisiones de la Free Fire en su canal oficial pues no superaban ni siquiera los 400.000 espectadores en vivo, cosa que igual para hacer un evento en vivo pues 400.000 espectadores son demasiadas vistas en simultáneo. Pero igual, con esto la comunidad empezó a dejar de apoyar este tipo de transmisiones. Los premios fueron mejorando según yo, pero aún así la meta no se iba completando, dejando en duda la cantidad de apoyo de la comunidad a este tipo de eventos. Incluso una de las metas que más decepción causó a su comunidad fue la del marzo del 2022, en donde nos pidieron llegar a 1.500.000 de vistas en simultáneo para solamente darnos 10 alas de Crea tu mapa y una skin que en otras regiones ya había salido hace bastante tiempo. O sea, de los premios que más destacaban eran eso, enojando a la comunidad y alejándola aún más de este tipo de transmisiones y de eventos mostrando la furia que tenían. Y bueno, después de eso ahora tendremos otra vez un próximo evento de vistas en simultáneo, que tratará de la World Series para este 21 de mayo del 2022, en donde Garena baja casi el doble de la meta de vistas en comparación a los eventos pasados, que esta vez solamente nos van a pedir 650.000 espectadores en vivo para traernos un emote y tres alas amarillas, cosa que creo que tampoco se llegará según lo sucedido en eventos pasados. Y es que la gente no desea este tipo de premios a cambio de ver más de tres horas de directo, y es allí donde conversando con mis suscriptores hemos llegado a la conclusión de que este estilo de premios en la Free Fire League debe de mejorar. Me tomé la molestia de diseñarles una meta de vistas para este video, a lo que creo que sería lo mejor para que la comunidad se anime a ver este tipo de eventos importantes en vivo. Empezamos con que si llegamos o superamos los 150.000 espectadores en vivo, cosa que sí se puede, nos regalen de 20 a 30 tickets de oro y bueno, de armas también. Si superamos los 350.000 espectadores en vivo, pues Garena debería darnos de 10 a 20 tickets de incubadora y también un pergamino de la incubadora actual. Ya con eso la gente se motiva un poquito más, ¿no? Y bueno, esta vez pasamos a los 500.000 espectadores en vivo en donde yo creo que con 10 alas amarillas y 10 alas azules, pues la gente lo va a pensar, ¿no? Esta vez con 750.000 espectadores en vivo, yo creo que Garena debería de dar 100 diamantitos como mínimo, mi hermano, para que la gente diga, bueno, vale la pena. Y bueno, si se llega al millón de vistas en simultáneo, cosa que está jodido, pero esta es la idea, nos puedan dar tres skins nuevas que se puedan escoger. Obviamente de las tres se escoja una, pero que de preferencia estas sean exclusivas del evento, o sea, que no vuelvan a salir nunca más en el juego para así poder decir que este, pues, es un traje que valió la pena conseguir en un evento en vivo en donde la meta era altísima, pero se logró, y tener un traje exclusivo, créeme que lo vale, mi hermano. No lo sé, pero las recompensas que este tipo de eventos debería de dar tienen que ser buenas, para que la comunidad se motiva a ver el directo. Recordando que el canal de Free Fire Latam monetiza y obtiene ganancias con este tipo de directos, lo cual es un buen billete para ellos, y más aún cuando se tiene un número fuerte de espectadores en simultáneo. Y las recompensas que he puesto como ejemplo, pues yo creo que sí lo valen, ¿no lo creen? Garena sin duda debe de arriesgar más de lo que está arriesgando, para lograr traer más audiencia y jugadores también. Y tú, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Qué premios pondrías en la meta de vistas para que podamos llegar a cumplirlas? ¿Y qué opinas también de este tipo de premios que hemos creado como ejemplo, pues, para ti? Y bueno, ahora recordemos que hace poco Garena en su actualización metió al juego la excelente idea de que cada vez que seas revivido en clasificatoria, vuelvas con una G18 y un casco y chaleco al 1. Cosa que en momentos importantes el poder revivir con armas sí ayuda bastante, ya que al menos te dan la opción de poder defenderte y protegerte un poco más de lo normal. Me pareció bastante interesante la implementación y debido a eso un suscriptor me dio una genial idea, pero para duelo de escuadras. Y es que si nos fijamos, cada que perdemos una ronda en duelo de escuadras, por defecto el juego siempre nos da una USP. Cosa que no es de gran ayuda, ya que igual con el oro que nos dan por haber perdido, pues nos compramos otra arma y vamos a guerrear. Asimismo en la tienda nos encontramos que por 214 monedas podemos comprar un casco y un chaleco nivel 2. Cosa que con el poco oro que te dan al inicio en la segunda ronda pues no alcanza para protegerte bien y tener un arma a la vez. Pero algo que vendría mejor que una USP por defecto, sería que al menos cada que perdamos una ronda el juego nos regale un chaleco y un casco al nivel 1, así como suele pasar en clasificatoria. Algo que si nos fijamos, tampoco es que nos da ventaja, pero si nos da protección que la larga, pues ayuda bastante. Recordando que al tener equipamiento así sea al nivel 1, pues reduce el daño recibido de forma considerable y para que puedan entender, pues pongamos un ejemplo de cómo pega un arma a una persona sin casco y cómo pega un arma a una persona con casco nivel 1. Y veamos que la verdad sí ayuda bastante al estar protegido así sea con un casco nivel 1. Sería bastante interesante esta implementación, ya que cada ronda perdida un chaleco nivel 1, pues vendría bien. Me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Creen que valdría la pena esta idea de chaleco o debería quedarse así como está? Recuerden que sus comentarios son bastante importantes. Y bueno, con la llegada de varias armas evolutivas costosas, eventos y personajes, el juego ha traído también junto a estos unos cuantos emotes que para ser sinceros son buenos y la verdad bastante interesantes. Pero asimismo, como hay emotes sencillos, básicos y divertidos, también hay emotes que han llegado con más trabajo debido al estilo y animación que estos tienen. Ya sea algún efecto colorido o algún objeto extra que estos emotes tengan. Y es por eso que estos épicos emotes han llegado también con muchos errores debido a la cantidad de cosas que estos tienen. Entre esos, pues, los famosos y odiados bugs con los emotes, los cuales han llegado al juego a arruinar partidas. Tanto así que hay creadores de contenido que abusan de esto y se meten a salas entre comillas a dañarlas. Jugadores incluso que se meten a salas a dañar este tipo de cosas. Esto a la larga termina siendo incómodo y molestoso al momento de jugar, ya que te ralentizan el juego y a su vez estos emotes te bajan los FPS que estos traen, haciendo de la partida un dolor de cabeza porque va demasiado lento. No es secreto que estos emotes han llegado a Free Fire a más que nada dañar la experiencia de juego, ya que a pesar de que estos son bastante buenos, épicos y simpáticos de ver, muchos lo utilizan para mal, para buggearlos, para ser la emotiza insana. Toda la comunidad o la mayoría saben cuáles son esos emotes que causan este tipo de problemas, empezando incluso con el primer emote que para colmo fue gratis para la comunidad, el cual es el emote de moco renacida, que al momento de hacerlo buggea a toda la sala sin excepción mi hermano. Al menos que tenga los gráficos en suave creo que esto no te afecta tanto, que por cierto, muy buenos tiempos como para tener los gráficos en suave y no ver este tipo de emotes y que no te buggeen en la sala. De ahí pues vienen los otros emotes más costosos o difíciles de conseguir, que hoy en día serían el de la famosa UMP evolutiva, la cual pues su emote es sin duda el que hoy en día más daña las alas y más las buggea. Y también pues el del MP5, el cual no trae tanto problema pero que de igual forma a menor escala molestan y buggean también las partidas. No lo sé ustedes mi gente, pero muchos jugadores y obviamente yo, opinamos que este error sin solución debería de ser parchado lo más pronto posible, porque es demasiado hostigoso que te estén buggeando la puerca a sala hermano, no te dejan jugar. Y cuéntame, ¿Les ha pasado esto de que están en salas y les hacen estos emotes y les buggean la partida? ¿O simplemente estamos locos? Bueno, las tirolesas dentro de Free Fire llevan ya demasiado tiempo y estas a lo largo de esto pues han servido para teletransportarse de un lado a otro, lo cual pues obviamente funciona, ayuda mucho y sirve para huir de zona más rápido. Pero aparte de eso no tienen ninguna otra función, lo cual ya con tanto tiempo dentro del juego se vuelven monótonas estas tirolesas. Bueno, hay que recordar que hubo un tiempo en el que las tirolesas fueron las causantes de muchos dolores de cabeza también, como aquellos tiempos en donde existía el bug de la tirolesa. Pero bueno, ese es un tema que quedó en el pasado y que ahí se queda encerrado. La vaina acá es que las tirolesas deberían de tener alguna otra opción. No sé, se me ocurrió algo y bueno, hay que aceptar que otros juegos ya lo tienen. Pero bueno, esta idea sería el chiste de innovar para bien inspirándose en otros videojuegos, obviamente, ¿no? Y esto es el que se pueda disparar desde la tirolesa. Aunque no lo crean, eso ayudaría demasiado dependiendo la situación en la que te encuentras. Por lo general, y lo que siempre ocurre, es que estás en una tirolesa y del otro lado puedes encontrar con alguien esperándote a que llegues y bueno, hasta ahí quedate mi hermano porque te tumban. Ya que no te queda nada más que aceptar tu derrota, ya que si te lanzas al vuelo te quitas vida obviamente y el enemigo igual te da tus buenos pepasos. Pero si hubiera la opción de poder disparar desde las tirolesas, pues la cosa sería muy diferente y más divertida también, ya que al menos disparando tendrías menos posibilidades de ser derribado y con suerte saldrías ganando esta batalla. Pero no lo sé, es una simple idea que se nos ocurrió y que Garena debería de hacer. Y como siempre digo, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto de esto. ¿Creen que sería una muy buena implementación o creen que sería algo absurdo y exagerado que esto llegue al juego, que podamos disparar desde las tirolesas? Te estaré leyendo en los comentarios mi hermano. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora 5 cosas que Garena debería hacer en Free Fire, para que de este modo se pueda tener una mejor experiencia de juego. Recordando que Free Fire hoy en día está decayendo y solo depende de Garena hacer que esto mejore. Si tienes más ideas de qué puede hacer Garena para que el juego vuelva a ser el mismo o mejor que antes, pues sería interesante que me los dejes en los comentarios, tus ideas por supuesto, para así poder sacar otra parte de esta serie que lleva tiempo en el canal, ya que ustedes son los de las ideas y yo solamente les hago el vídeo. Ya saben mi hermano que si el vídeo les gustó pues pueden ayudarme con un bello like que eso la verdad es muy importante para mí y compartirlo también con algún amigo que desee saber este tipo de temas que son muy interesantes también. Si eres nuevo pues te invito a que formes parte de esta gran familia de bitercitos y de bitercracks. Hay más vídeos interesantes como este en todo mi canal. Un placer como siempre haberles traído el contenido del día de hoy así que una vez dicho todo esto pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo vídeo mi papi chulo. Adiós compadre, te me lavas el asterisco y por supuesto me haces todos los deberes compadre o si no no juegas la free fire ya te lo digo pilas.